¿Qué tal? Muy buenas noches. Te saluda Genaro Lozano. Bienvenida, bienvenido a Foro Global, programa de Foro TV especializado en temas internacionales. Es noche de viernes, noche de conversaciones globales. Y en esta ocasión nos acompaña Donato Di Santo, secretario general de la organización italiana, ítalo-latinoamericana, así como Luigi Macota, el embajador de Italia aquí en nuestro país. Vamos a hablar sobre la relación entre América Latina e Italia. No te vayas, no le cambias, esto es Foro Global. Como te comentaba esta noche de conversaciones globales de viernes, voy a iniciar la conversación de hoy con Donato Di Santo, el secretario general de la organización internacional ítalo-latinoamericana. Previamente trabajó para el Ministerio de Asuntos Exteriores de Italia, donde estuvo encargado de la relación de su país con América Latina. Ha participado en varias conferencias internacionales sobre la relación entre la región latinoamericana y su país, en donde es reconocido por su experiencia y trabajo en la región. Donato, bienvenido a México y bienvenido a Foro Global. Gracias, buena tarde. Siempre empiezo con preguntas personales, y en tu caso es, ¿qué es lo que hace que te intereses como un italiano de repente en la región de América Latina y que dediques tu vida a ser hoy, como decía Luigi Macota antes de que empezáramos esta conversación? Eres el experto más importante que hay en Italia sobre la región. No sé, pero sé que soy un apasionado de la vida, de la cultura, de la historia de Latinoamérica, y me parece muy importante que esta parte del mundo que un intelectual francés definió el extremo occidente pueda siempre más mejorar sus relaciones con Europa, en este caso con Italia, relaciones recíprocas, y hacer todo lo posible para que nuestros pueblos puedan entenderse, ya se entienden muy bien y puedan entenderse siempre más. Eso es la pasión que me anima. Después, esa pasión que me anima se convirtió en actividades políticas, en actividades institucionales, en el Ministerio de Asuntos Exteriores, y ahora en esta organización ítalo-latinoamericana. Oye, hay una conexión importante entre Italia y México, entre Italia y el continente americano, ¿no? La experiencia colonial italiana fue más bien hacia el norte de África y hacia África, a diferencia de las potencias europeas como España, Portugal, Francia e Inglaterra, que sí tuvieron una experiencia colonial en el continente americano, pero el continente fue descubierto por un genovés, Cristóforo Colombo. Oye, cuéntame un poco de esta organización internacional ítalo-latinoamericana, es la razón por la que estás en México de visita. 51 años cumple este organismo. Sí, el año pasado festejamos los 50 años de la más antigua organización que une las 20 repúblicas latinoamericanas y un país de Europa, en este caso Italia. Es la más antigua. En el 67 se abrió la sede de la ILA, Instituto Italo-Latinoamericano, pero en realidad esta organización tiene un nacimiento muy ligado a México, porque el fundador de la ILA, el entonces canciller italiano de la entonces democracia cristiana, Amintore Fanfani, después de un viaje a México en el 65 y del diálogo que tuvo con el canciller y con el gobierno de México de esa época, tuvo la idea de fundar una organización, él la llamó la pequeña Naciones Unidas, una organización paritaria, donde todos los países están a la par entre los 20 países latinoamericanos y un país europeo, Italia. Esto es único. No hay otras organizaciones, y sobre todo no hay organizaciones así antiguas que tenga este papel histórico. Nuestra voluntad y la voluntad del gobierno italiano, de los gobiernos italianos, es esta. Es de reanimar, fortalecer, relanzar, esta organización que no es italiana, es de los dos lados, de las dos regiones. Ahora, América Latina es prácticamente un universo aparte. Es gigantesco, es una región que abarca desde México hasta Tierra de Fuego, con una veintena de países, que nos une un idioma, o dos, porque está también el portugués, por supuesto, con distintos tipos de políticas y demás. Pero, ¿por qué a los italianos les interesa América Latina? Digamos que ha habido, como mencionaba, una diáspora, un exilio italiano que se fue, sobre todo, mucho a Estados Unidos. Hay algunas regiones también, por supuesto, en Argentina, en Brasil, en México, te comentaba, de Michoacán y los poblados de Lombardía y Nueva Italia. Pero, ¿por qué Italia de repente voltea y dice, América Latina me interesa, quiero tener esta organización que trate temas de cultura, temas de diplomacia, etcétera? Dos respuestas. La primera es una respuesta que tiene poco a que ver con el Instituto Italo-Latinoamericano, tiene que ver con la historia de Italia. La ciudad italiana más grande no es Roma, es Sao Paulo de Brasil, etcétera. Y los ejemplos serían infinitos. Hay más de 40 millones de personas de origen italianas que viven en América Latina. Y, en general, hay una población más grande de la población que está en Italia, que son 60 millones, en el mundo. Hay otra Italia, digamos, en el mundo. Esto quiere decir que Italia es un país de migraciones, de migrantes, desde siempre, digamos. Y esto ha fortalecido la capacidad de dialogar, de entender, de llegar no para ocupar, no para invadir, sino que para trabajar, para ponerse al nivel de la situación que van a encontrar campesinos, albañiles, que van a encontrar campesinos, albañiles, obereros, intelectuales, políticos, de todo. Lo que empujó a Lila y a su fundador Fanfani, pero no fue tanto esto, no fue solamente esto. Fue también la voluntad de ser un puente entre la Europa de ese entonces, de los años 60, y América Latina. En ese periodo, en España estaba un señor de nombre Franco, en Portugal otro señor de otro nombre. Y entonces, en ese momento, Italia, que era uno de los seis países fundadores de la entonces Comunidad Económica Europea, ahora Unión Europea, quiso proponerse como puente entre Europa y América Latina, pero quiso hacerlo desde un punto, con una organización paritaria. Y por eso se inventó, y nació como idea en esta reunión que dije en el 65 en México, una organización internacional, intergubernamental, donde los 21 países tengan el mismo voto, el mismo peso, y donde juntos se toman las decisiones. Entonces, hay en el Consejo de Delegados de la Lila, que es el consejo que rige la política que hace Lila, los 20 embajadores de América Latina, en este momento el embajador de México, Guerra Bud, es uno de los 20 delegados de los países de América Latina, más el delegado italiano, que es el viceministro de Asuntos Exteriores. Esto es la voluntad de acercar estas realidades, y yo pienso que en un momento como esto, con lo que está pasando en el norte, con lo que está pasando en el oriente, con muchas cosas que están cambiando en el mundo, bueno, una relación menos formal, más de sustancia, más de nivel paritario con Italia y con Europa, es algo muy útil recíprocamente. Claro. ¿Cuáles son los temas que han tratado más importantes? Porque en efecto han pasado muchos años desde la Fundación 51, y la región ha cambiado muchísimo. Ya mencionabas tú que en España había un hombre que se llamaba Franco, América Latina tenía dictaduras militares a lo largo del siglo XX, después vino la tercera ola democrática, que hoy en la región prácticamente tenemos democracias desde México hasta Chile, algunas más funcionales que otras, algunas en peligro como Venezuela. Pero, en la ILA, ¿qué temas se están tratando ahorita los delegados con las autoridades italianas? ¿Cuáles son los temas que ahí discuten? ¿Discuten temas de democracia, economía, política? Antes que nada quiero decir que la ILA es una organización de diálogo. En sus 50 años sobrevivió, entre comillas, a Pinochet, a otros señores que estaban en otros lugares que tú mencionaste. Italia no reconoció a Pinochet. No reconoció a Pinochet. ¿Y por qué sobrevivió? Porque es un lugar no de enfrentamiento, sino que de diálogo. Si es para enfrentamiento, hay otros lugares donde poder dialogar o enfrentarse. Entonces, el específico de la ILA es un ámbito de diálogo con los gobiernos, sean cuales sean escogidos por sus pueblos. ¿Y qué estamos haciendo ahora? Este será... Estamos haciendo muchas cosas. Por ejemplo, tenemos tres sectores básicos en la ILA. El sector cultural, con una secretaria cultural que es ecuatoriana. El sector técnico y científico, con una secretaria que es argentina. Y el sector socioeconómico, con un secretario que es mexicano, José Luis Rizausi. ¿Y qué estamos haciendo? Por ejemplo, con este sector socioeconómico, el foro de pequeña y mediana empresa entre Italia y los países de América Latina. Importantísimo. Es una de las actividades de más éxito que estamos haciendo porque está hablando de cosas muy concretas. Cómo desarrollar la actividad de pequeña y mediana empresa. Y cuál país de Europa puede mirar a América Latina hablando de pequeña y mediana empresa. Espero que ese país se llame Italia y así es. Y estamos haciendo también otra cosa que para mí es muy importante y quiero aprovechar y gracias por darme esta oportunidad. Siendo que el ILA se rige también con la Agenda 2030 de Naciones Unidas y con los Objetivos de Desarrollo Sustentable. Entonces, el Consejo de Delegados decidió, a la unanimidad, que este año, 2018, sea el año del Objetivo 5, la igualdad de, la paridad de género. Y entonces, todas las actividades que haremos este año, que estamos haciendo este año, son sobre paridad de género, lucha a la violencia de género. Esto es una de las muchas actividades. Y uno de los problemas más graves que hay en el mundo, pero particularmente en América Latina. Oye, ¿cuál es la agenda, tu agenda en México? Inauguras una exposición. Sí. Hay, por supuesto, también un encuentro en el Instituto Matías Romero, que es la Academia Diplomática Mexicana, en honor a los 51 años de la ILA. ¿La exposición fotográfica está abierta al público? ¿Puede visitarla cualquiera? Está abierta al público. Se inaugura el día 8 de marzo. Y recomiendo que la vayan a visitar, porque ahí están, en esas imágenes, hay un pedazo de historia de Italia y hay un pedazo de historia de México y de América Latina. En el 67, el primer gran literado intelectual que visita el ILA es Miguel Ángel Asturias, recién galardonado premio Nobel de Literatura, acogido en la entrada del ILA por Alberto Moravia. Esto era el ILA histórico. Hubo muchos otros personajes importantísimos, Carlos Fuentes, Jorge Luis Borges y muchísimos otros, que no voy a mencionar todos porque es imposible. Y no solo en temas de cultura, también de ciencia, de economía. Y entonces, esa exposición que va a ser expuesta en el Instituto Matías Romero, quiere un poquito exponer lo que fueron 50 años de relaciones estrechas entre estos países, Italia y América Latina, a muchos niveles, visitas de presidentes, visitas de intelectuales, intercambio de políticas, intercambio de buenas prácticas, cooperación al desarrollo, muchas cosas muy interesantes. Ahí la pueden ver, así que espero que muchos jóvenes, espero estudiantes y personas puedan visitar esta exposición. Sin duda, para la comunidad italiana en México, para la comunidad méxico-italiana también, de la que yo me siento parte, me siento muy cercano a Italia también, y por supuesto también los interesados que caminen por el Centro Histórico Maravilloso y el Matías Romero, pues pueden entrar a ver esta exposición. Ojalá. Vamos a una pausa y regresando vamos a incluir en la conversación a tu colega, nuestro amigo el embajador Luigi Macota, para hablar un poco también de Italia y México, y también a Luigi, si le vamos a preguntar sobre la política reciente en Italia. No te vayas, no le cambies, esto es Foro Global, regresamos después de la pausa. ¡Gracias! Luigi, no puedo no preguntarte los resultados electorales que acaban de ocurrir en tu país, las encuestas no decían que iba a haber esta victoria del Movimiento Cinco Estrellas y de la Liga del Norte, se auguraba más bien el regreso Berlusconi y tal vez Mateo Renzi al poder, pero de repente las encuestas se equivocaron. Se equivocaron como en otros países también se equivocaron. Entonces, no, creo que es interesante, complicado e interesante, pero al final es el resultado de un voto libero, de la democracia, entonces hay ahora que esperar que logramos tener pronto un gobierno, que verdaderamente necesitamos de un gobierno que manda a tener un poco de tiempo, de consultaciones con el presidente de la República, Matarella, que es una persona muy sabia, y entonces estamos todos siguiendo lo que pasa, pero yo creo que no hay que tener miedo, no hay que tener miedo, también reaccionaron los empresarios en Italia diciendo, bueno, ganó un partido, vamos a ver qué puede hacer, entonces yo creo que hay que tener la confianza en el pueblo italiano, en las instituciones italianas también. Fue un voto antisistema, lo ves como un voto, como lo que hemos visto en Estados Unidos, lo que hemos visto en el Brexit, la gente que no encuentra, no se siente representada tal vez por los políticos que estaban en el poder, que quiere un cambio. Yo creo que fue un, en italiano se diría un campanelo de alarme, entonces para decir, tenemos grandes problemas, tenemos problemas de la migración, de la seguridad, el problema del futuro, de las nuevas generaciones, de los jóvenes, también una Europa que a veces es demasiado una maquinaria, y ha perdido esta visión grande, larga, del principio, entonces, como decir, bueno, pero, queremos que algo cambie. Yo creo que eso fue el mensaje del pueblo italiano. Ahora, con este cambio de gobierno, las relaciones con México cambiarían, si entes, la vez pasada que estuviste por acá, hablaste muy bien de la relación México-Italia, Italia es la tercera economía de la eurozona, y es uno de los principales inversionistas también en América Latina, pero ahora, con este cambio, ¿crees que podría haber un viraje en la política exterior italiana hacia la región? Hacia México primero, y hacia la región. No, fíjate, por ejemplo, para decir, no creo que va a tener un cambio, y bueno, hace un par de días, una semana, vino aquí la alcaldesa de Roma, Virginia Raggi, que es de Movimiento 5 Estrella, fue elegida alcaldesa con el movimiento, y tiene un gran cariño por México, un gran interés por México, entonces, no veo ningún tipo de diferencia. Una otra cosa que se debería subrayar, que la relación entre Italia, América Latina y México, es también de sociedad civil, es más que las instituciones, la política y el gobierno, hay lazos de fraternidad, familiares, de amistad, las empresas, la cultura, entonces, yo no creo que eso se puede, puede afectar este tipo de relación, que es muy profunda, y bueno, y también tenemos la ILA, es verdaderamente una casa común de Italia, con América Latina, y por supuesto con México, entonces, no veo ningún tipo de dificultad en el horizonte, en el futuro, absolutamente. En efecto, Donato, te iba a preguntar, porque ILA tiene 51 años, ha visto distintos gobiernos, como decimos, en México ha sido un proyecto transeccional, que no importa el partido político que llegue, ha tenido casi siempre más o menos la misma relación diplomática, México con Italia, y viceversa. ¿Tú también no ves ningún cambio en el horizonte hacia América Latina, con este cambio político en Italia? No, creo que no, creo que no, porque justamente lo que se sembró en todas estas décadas, va a dar su fruto, el fruto es de una cultura positiva con y hacia América Latina, ahí tenemos una inmigración de varios países de América Latina, sobre todo Ecuador, Perú y otro, que se han integrado muy bien en la realidad italiana, hay una situación, siempre hay problemas, como siempre la inmigración, pero la situación es muy positiva. Y yo pienso, sea cual sea el gobierno que va a salir de este momento, como decía el embajador Macotta, especial, digamos, de cambio, sea cual sea, la relación con América Latina va a tener su estabilidad, y me arriesgo a decir va a mejorar. Ahora, pensando un poco, y le pregunto a los dos, primero vamos con Luis y tal vez después con Donato, yo siempre he creído que en efecto, América Latina es un mercado y es un territorio que casi todo el mundo voltea a ver, los europeos, los estadounidenses, los chinos, dentro de este mercado hay por supuesto dos, tres grandes, México, Argentina y Brasil. Para Italia, ¿cuál sería, digamos, el país que más le interesa a la región, por el número de inversiones, por, tú decías, Donato, Sao Paulo es la segunda, la ciudad italiana más grande del mundo, ¿no? Por el número de italianos que hay allá, pero también hay otros temas, ¿no? Lo comercial, por ejemplo, Luigi, ¿cómo ven las tres economías en este momento? México, Argentina y Brasil. Empiezo contigo. Bueno, yo me arriesguería a decir que México es más dinámico, por la parte económica, verdaderamente creció muchísimo la relación entre Italia y México, porque hay grandes oportunidades, aquí es un país donde hay una, los fundamentales económicos son buenos, hay una estabilidad política que a veces no hay en otros países. Entonces, yo diría que la relación con México es muy dinámica, muy fuerte, a la alianza del Pacífico, que para nosotros es interesante e importante, pero claro, con Argentina hay lazos, es un país casi italiano, se puede decir, y con Brasil también, que es el país más grande de la región, entonces, también con una parte histórica fuerte, una presencia de las comunidades, entonces, yo creo que no hay que competir, hay que juntar, me parece que eso es el asunto, hay que tener una relación con los tres países y con los otros, no es que para nosotros Colombia, Venezuela, Uruguay, Perú, Chile, no son importantes, son bien importantes, pero claro, México tiene una posición geostratégica diferente, porque al final es cultura latina, pero geográficamente es América del Norte, entonces hay que reconocer que merece una política especial hasta México, una política, bueno, tomando en cuenta esta situación bien diferente, donde hay una cultura de un lado y economía, estrategia, geostrategia, por un otro lado que está en un otro continente, en una otra dimensión. Don Antonio, todos los países son paritarios, están a algún nivel, pero sin duda me imagino que también que hay diversos puntos que se tocan de repente mucho más en la organización, no sé si tal vez el tema de Brasil, por ejemplo el año pasado con la destitución de Dilma Rousseff, ahorita Venezuela, las elecciones en México, son temas que se discuten también ahí, y cómo lo están viendo en la organización. Sobre ello lo que dije también antes que ahí el Instituto Italo Latinoamericano es un lugar de diálogo, así que hay temas que pueden ser de diferenciación, no lo vamos a tocar ahí, porque ya hay muchas ocasiones y oportunidades y lugares donde poderlo hacer. Pero no quiere decir que no se discute, porque, por ejemplo, tenemos la fortuna de tener como embajador de Brasil en este momento, el ex canciller de Brasil, Antonio Patriota, un excelente diplomático de su país, y, por ejemplo, con él estamos trabajando mucho en temas de agenda de Naciones Unidas, él fue un impulsor del tema de la igualdad de género en Naciones Unidas, por ejemplo, con Argentina, con México, ya lo mencioné, al delegado de México. Así que intentamos, discutir de la asamblea constituyente de esta asamblea constituyente que acaba de tomar sus decisiones en su país. Así que en todas estas ocasiones intentamos discutir de estas cosas y sacar lo bueno que podemos sacar de un diálogo entre los países. Y nos miran por eso, porque lo que no se puede hacer en otro lugar, porque no se hizo la cumbre Hueselac por alguna razón, bueno, dentro de Lila logramos hacerlo, logramos hacer ese diálogo, siempre tomando en cuenta que hay diferenciaciones, y intentamos no, no, digamos, como se puede decir, concentrarnos en lo que nos divide y concentrarnos en lo que nos puede unir. Oye, imagino que un tema que unió también, por supuesto, a los 22 delegados de Lila, fue la llegada de Donald Trump a la presidencia de Estados Unidos. Fue un tema que se discutió. Y Italia, como una nación de inmigrantes también, y con la propuesta de Donald Trump del muro en la frontera, ¿se platicó el tema de Lila? ¿Lo dialogaron? Sí, sí, se dialogó, hubo varias oportunidades de hacerlo, y claro, cada país tiene su posición ante este problema, pero yo pude, me atrevo a decir esto, que pude ver que después de estos acontecimientos, hubo como un, como puedo decir, una más, una voluntad de los delegados de Lila de estar dentro de esta organización, de fortalecer esta organización, de decir, tenemos que volver a mirar con menos distancia a Italia, a Europa en este caso, a toda Europa, por supuesto, y entonces el Lila como instrumento. No es casualidad que el gobierno de El Salvador invita a Lila como observador de la Cumbre Hueselac. Después de la Cumbre no se hace, pero fuimos invitados, no es casualidad que estamos para firmar un acuerdo marco con la Unión Europea, siendo organismo euro-latinoamericano, además de la CEGIB y de muchas otras organizaciones. Así que me parece que lo que tú dices de la llegada de Trump en Estados Unidos puede tener un efecto boomerang, un efecto positivo de acercarnos más. Esta es mi esperanza. Ya, me quedan muy pocos minutos, Luis, y quisiera preguntarte algún tema pendiente de la relación México-Italia que quieras tocar. ¿Hay alguna, además de por supuesto celebrar la presencia aquí de Donato y de Lila? No, simplemente para anunciar que tenemos un gran programa cultural para celebrar Ciudad de México, capital mundial de diseño. Vamos a hacer un montón de eventos, bueno, estás invitado por supuesto y todos los amigos de Televisa. ¿Dónde podemos tener esa información? En la página web de la Embajada. Página web, todavía no están decididas las fechas, pero va a ser un año de gran celebración, con muchas cosas interesantes, impactante. Hay que reconocer que, México, Ciudad de México, es un país de creadores, de innovadores, y felicidades también a Guillermo del Toro, por el que ganó dos Oscars. Dos Oscars. Entonces, sí, lo reconocemos. Muchas gracias, Luigi. Y por último, Donato, ya pasó Luigi por esta pregunta. ¿Qué estás leyendo? Una recomendación de lectura para la audiencia de Foro Global. Ah, estoy leyendo un libro de Cristina Iguitzábal sobre la paz en Centroamérica. La paz en Centroamérica. La paz en Centroamérica. volver a ese periodo y hacerlo al borde de la canonización de Oscar Arnulfo Romero. Bueno, estoy llegando a México en el avión leyendo ese libro muy interesante. Fantástico. Y estoy seguro que vas a disfrutar tu visita a la librería Rosario Castellanos del Fondo de Cultura. Gracias. Hablábamos. Muchas gracias a los dos por estos minutos para Foro Global. Éxito, por supuesto, con todas las actividades de la ILA. Y por allá nos veremos en la semana del diseño, entonces. Gracias. Gracias a ti por habernos acompañado esta noche en Foro Global. Soy Genaro Luzano. Te invito a que te quedes con mi compañero Erika Macho y las noticias. Yo te espero el domingo en punto de las 11 de la noche para la mesa de debate de jóvenes de Sin Filtro. Y el lunes por acá de Nueva Cuenta en Foro Global a las 11 de la noche. Por lo pronto, un muy buen fin de semana.